Buenas, aquí les habla Lighting Shade o Scorpion EX22 Hoy les vengo a presentar, me llego el paquete del libro The Elements of Harmony Entonces vamos a desempacarlo, a ver que trae y todo Tengo la caja y aquí tengo los dos libros Tengo la para un amigo, a para venta Es bastante bonito, de tapa dura Y veamos a ver que tiene por dentro Por encima Primero va a tener videos de los personajes Por ejemplo, aquí la Princesa Celeste, Apple Ya aquí tiene también dibujos de concepto de arte Tienen una introducción escrita por Lauren Faust Y Megan McCurry Esto también lo que tiene Sería una sinopsis de los episodios Por ejemplo, aquí les escriben cual fue la carta Que se escribió en ese episodio Tiene 256 páginas, también en lo último Se ven las letras de las canciones Por ejemplo, aquí está la de La Risa Aquí hay algunas frases de De nuestras amigas Un mapa de Cuestre por ejemplo Tiene muchas cositas Están muy interesantes, ahora me las voy a poner a leer seguro Un rato Pero es de muy buena calidad en realidad Y está relativamente barato Salió a 10.000 colones Sale a 10.000 colones Pero eso sería todo Con el libro The Elements of Harmony Para que puedan ver sin el cover Muy bonito en realidad Bueno, eso fue todo Muchas gracias por ver el video Y espero que les haya gustado Cualquier comentario Ahí está disponible